Cuando el ser humano se dé cuenta de su gran capacidad, de sus grandes potencialidades, de su esencia, en ese momento, en ese preciso momento, su vida empezará a cambiar, pero no sólo la de él, sino también la vida de quienes lo rodean, de su entorno, de su ambiente y, por supuesto, del planeta. Tú te preguntas cómo es que eso es posible o será posible, simple y sencillamente, con conocer lo que se es, con conocer sus capacidades. Cuando tú entras en el conocimiento de ti mismo, todo, absolutamente todo, es digno de atención. La vida está hecha de detalles, pequeños detalles. Tú recuerda cuáles son o han sido los momentos de mayor felicidad, de mayor gozo, de mayor satisfacción, y verás que son detalles, aspectos sencillos, situaciones simples, pero con una gran carga emotiva, con una gran carga de sentimiento. Por el contrario, los momentos de mayor crisis, los momentos de mayor dolor, de mayor tragedia, de mayor frustración, también han sido causados por detalles. Recuerda, ahí tienes tú tu vida, tienes tus archivos, tienes tu memoria, y te darás cuenta que, efectivamente, la vida está hecha de esos detalles. ¿Qué tiene que ver esto, de los detalles, con lo que te estoy explicando, de que cuando el ser humano conozca sus capacidades, se conozca a sí mismo, su vida empezará a cambiar? El punto es que, si tú estás atento a los detalles, a los movimientos pequeños, aparentemente imperceptibles, realmente, realmente estarás estudiando el flujo energético de la vida. ¿A qué me refiero? Cuando tú haces una actividad física, algún deporte, algo que tú ejercitas con el cuerpo, el movimiento es muy evidente. ¿Por qué? Porque estás moviendo todo el cuerpo, estás moviendo objetos, te estás desplazando, y, en ese mismo sentido, ese movimiento, repito, es demasiado evidente como para que pase desapercibido. Pero cuando tú estás en una calma, en una tranquilidad, en un reposo, en una concentración o en una meditación, el movimiento físico, es decir, lo que se ve, está ahí, quieto. Pero son tus pensamientos, son tus sentimientos, tus emociones las que se están moviendo. Y puede estar pasando una gran revolución, una gran idea, algo importante en ese pensamiento, y no se mueve en un solo músculo de tu cuerpo, en un solo músculo de tu rostro. Sin embargo, eso que está ahí, dentro de tu cerebro, dentro de tu mente, está haciendo un gran movimiento. ¿Qué es lo que produce el movimiento físico? Te decía la ley de expansión. Cuando tú tienes un pensamiento y lo sostienes, este se convierte en un sentimiento, y con ese sentimiento, con esa emoción, tú te mueves. Cuando tú estás conociendo y al mismo tiempo aplicando o tratando de aplicar estas leyes de la creación, que como recordarás, la primera es el origen, en la que todo absolutamente tiene un origen, y que la segunda es esta que estamos explicando, que es la ley de la expansión, en la que este origen, y todo lo que existe, también se está expandiendo. Aquí el punto importante es que no solo lo que tú consideras positivo, se está expandiendo. Al expandirse todo, en el concepto todo, está incluido todo. Y en ese sentido, también lo que tú llamas negativo, también se está expandiendo. Por eso, cada día te encuentras con circunstancias, con situaciones, con noticias nuevas, que no habían sucedido, que no habían tenido tanta difusión, es decir, tanta expansión, de tal manera que impactan tus emociones, impactan tus pensamientos, impactan tus sentimientos, y esto, de alguna manera, altera o afecta tu estado de ánimo. Bajo este principio de que todo, absolutamente todo, y debido a esta ley, se está expandiendo, en ese conocimiento de ti mismo, tendrás la conciencia, tendrás la responsabilidad de saber, de estar consciente, de que todo lo que tú piensas, todo lo que tú sientes, todo lo que tú haces, tarde o temprano, se expandirá. ¿Qué es lo que estás pensando? Si es favorable o desfavorable a tu evolución o a la evolución de los demás, ¿qué es lo que estás sintiendo? Si también es positivo o negativo para esa evolución, ¿qué es lo que estás haciendo? Esas son las preguntas que tú, en esa quietud, en esa calma, en ese silencio, te debes de hacer. ¿Por qué? Porque a partir de ahí, tú podrás direccionar o redireccionar tus pensamientos. A partir de ahí, tú podrás mover tus sentimientos, tus emociones, tus acciones, para que logres el resultado que tú quieres lograr. Cuando tú empiezas a observar este fenómeno, este principio, esta ley de la expansión en ti mismo, te decía en lo que piensas, en lo que sientes, en lo que haces, y si te das cuenta de que independientemente, independientemente de si tú, en ese momento que lo pensaste, sentiste o hiciste, estabas consciente de ello, independientemente de eso, te vas a dar cuenta que hay una expansión, que hay una difusión, que hay un crecimiento, que hay un desarrollo de eso, de eso que pensaste, sentiste o hiciste. Tú observa. Toma cualquier sentimiento que tengas, cualquier experiencia reciente, tanto favorable como desfavorable, y verás cómo ese pensamiento y ese sentimiento se expandió, se hizo más grande, tuvo mayores alcances. Cuando tú los manifiestas, automáticamente salen del ámbito interno, salen del ámbito de tu propio ser, y entonces hacen su trabajo, precisamente a partir de esta ley, en el exterior de tu ser. ¿Qué sucede ahí? Sucede entonces que ya, una vez que salen de ti, ya no tienes el control, ya no tienes el dominio. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente, por esta ley, ya se expandió. Cuando cometes un error, te das cuenta de que eso que dijiste, eso que hiciste, alteró las circunstancias, o las situaciones, o una relación personal o afectiva, pero la alteró, porque salió de ti, salió de ese pensar, salió de ese sentir. Pero al expandirse, dejó de ser tu patrimonio en un sentido estricto, y entonces pasó al ámbito exterior. Ahí, ya es muy difícil de controlar y regular. Es como cuando se dispara una pistola, mientras tú no aprietes el gatillo, tienes el control del movimiento de la bala. Tú lo puedes direccionar, tú puedes mirar hacia dónde quieres disparar. Pero una vez que disparas, una vez que accionas el gatillo, ya no tienes el control. Ya está fuera de la pistola, y en ese sentido, se expande su movimiento, y va a dar a donde tiene que dar, simple y sencillamente, porque su movimiento tiene un origen. El origen físico fue que esa bala estaba depositada en la pistola, y el origen mental fue que tú, al accionarla, físicamente se dispara. Con este sencillo ejemplo, podrás darte cuenta de lo delicado, o de lo importante, que es controlar y regular los pensamientos y sentimientos, porque ahí, en tu cerebro, en tu ser, tú los puedes manipular, tú los puedes controlar, tú los puedes gobernar, pero una vez que salen de ti, son como esa bala, que puede hacer un daño, a veces irreparable, o a veces no, pero con este conocimiento, con esta reflexión, seguramente, al aplicarlo, te darás cuenta, de esa enorme y gran capacidad que tú tienes, y que ahora, hay que usarla, de manera consciente. Cuando tú emites, un pensamiento, o un sentimiento, que es favorable, a tu evolución, o la, o a la evolución de los demás, ¿qué es lo que sucede? Tú creces, te desarrollas, te realizas, trasciendes, pero también el otro. si tu pensamiento, si tu pensamiento, es favorable, a su evolución, el otro también crece, se desarrolla, se realiza, trasciende. Tú dices, bueno, pero no todos los pensamientos, hacen eso, es cierto, pero, el mecanismo, el principio, la ley, es la misma, y con esto, yo te pregunto, entonces, ¿qué te cuesta, si es lo mismo, qué te cuesta, generar, expandir, pensamientos, sentimientos, de alta calidad? ¿Qué te cuesta? Ningún esfuerzo. ¿Por qué no es así, entonces, tu vida? Yo te voy a decir, porque no había sido, consciente. De la misma manera, cuando tú, expandes, o disparas, un pensamiento, o un sentimiento, desfavorable, o como tú llamas, negativo a tu propia evolución, o a la evolución, de los que te rodean, ¿qué es lo que sucede? Se lastima, se hiere, se destruye, se mata, pero, ¿qué es, lo que hace la diferencia, entre un sentido, y otro? Lo que tú sientes, eso es la diferencia, en el fondo, lo que tú piensas, y más en el fondo, del fondo, lo que tú eres, en el sentido, de que te puedas permitir, ser, en muchas ocasiones, lo que piensas, y sientes, ni siquiera son tuyos, lo tuyo, tu esencia, te decía, es el origen, del origen, y ese, no destruye, ese no lastima, ese no hiere, ese no mata, por el contrario, su propia esencia, su propia configuración, es expandirse, tú observa la naturaleza, se está expandiendo, permanentemente, todos los días, hay una gran riqueza, hay una gran abundancia, tú también observa, cómo, esas riquezas, y abundancias, humanas, en el sentido, de la acumulación, material, tarde o temprano, desaparecen, en cada época, de la humanidad, ha habido personajes, hombres o mujeres, extremadamente ricos, exageradamente ricos, pero, yo te pregunto, y dónde están, dónde están, esas riquezas, dónde están, esas enormes, y a veces, terribles acumulaciones, de bienes materiales, dónde están, por qué desaparecieron, por qué desaparecerán, las riquezas, de los personajes, actuales, que simplemente, están acumulando, no te estoy diciendo, y esto, que te quede muy claro, que la riqueza, o la abundancia, son negativas, no, por el contrario, si algo caracteriza, a la naturaleza, y al universo, y a todos los seres, que existen, de manera natural, que viven, de manera natural, es la riqueza, y es la abundancia, pero hay un pequeño detalle, no acumulan, ese es el punto, disfrutan, de la riqueza, disfrutan, de la abundancia, disfrutan, de esa expansión, del ser, pero no la acumulan, por qué, porque simple, y sencillamente, la acumulación, va en contra, de los principios, y las leyes naturales, tú observa, cuando tú, acumulas nutrientes, engordas, y si sigues, engordando, cada vez más, y más, y más, y más, tarde o temprano, te enfermarás, y morirás, más pronto, cuando tú, acumulas toxinas, en tu cuerpo, estas, se irán, acrecentando, 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 hasta que tu cuerpo, no las pueda contener, y entonces, te enfermarás, y te destruirás, es así de simple, por eso te decía, no necesitas más, simplemente observar, observa, la observación, en esta nueva etapa, del conocimiento, de la humanidad, es el eje principal, todo ya está listo, todo está ahí, siempre he estado ahí, lo que pasa, es que, andabas distraído, o andas distraído, y no te pones a observar, observa, eso es lo único, que necesitas, si tú observas, con atención, a la naturaleza, o al universo, te decía, te darás cuenta, de que hay, una gran riqueza, y una gran abundancia, si sigues observando, durante, cierto tiempo, te darás cuenta, que esa naturaleza, y ese universo, tiene ciclos, tiene movimientos, su evolución, es permanente, pero, esos ciclos, y esos movimientos, y esa evolución, tiene principios, tiene leyes, si el universo, se está, creando, y recreando, entonces, es importante, te decía, conocer, esas leyes, de la creación, porque es importante, yo te diría, es básico, es fundamental, es elemental, es indispensable, y casi te diría, es urgente, que las conozcas, porque, preguntas tú, porque simple, y sencillamente, tú eres un ser, creado, para crear, y si esa, es tu configuración, necesitas, urge, que conozcas, esas leyes, de esos principios, para que, pues para que puedas, conociéndolas, entendiéndolas, pues las puedas aplicar, tú no puedes aplicar, algo que no conoces, estas leyes, y estos principios, no son nuevos, son universales, siempre han estado ahí, lo nuevo, quizás, es que ahora, pongas atención, sobre ello, lo nuevo, quizás, es que ahora, te permitas, experimentar, te permitas, practicar, te permitas, vivir, para ver si es cierto, yo te decía, no me creas, a mí no me interesa, que me creas, lo que me interesa, es que, observes, verifiques, compruebes, no porque yo, te lo esté diciendo, eso no importa, lo que importa, es que tú, te conozcas, lo que importa, es que tú, te realices, lo que importa, es que tú, evoluciones, lo que importa, es que puedas, crear y generar, una mejor familia, un mejor trabajo, un mejor entorno, una mejor sociedad, eso es lo que importa, por ello, es básico, que tú, observes, qué es lo que está sucediendo, de manera, aparentemente, imperceptible, si todo, tiene un origen, y ese origen, se está expandiendo, y la expansión, es la base, de la riqueza, y la abundancia, y si tú, quieres tener riqueza, y abundancia, debes, empezar, a experimentar, para ver, cómo funciona, tú, observa, cómo la gran mayoría, y tú mismo, quieren riqueza, abundancia, dinero, mucho dinero, eso es válido, pero, también observa, por qué, aunque todos, o casi todos, quieren eso, muy pocos, lo logran, y cuando lo logran, a muy pocos, les dura, eso es un elemento, eso es un fenómeno, que deberías estar observando, por qué no dura, una vez que lo logran, si te has fijado, si has sabido de historias, si conoces, a alguien, que haya vivido eso, seguramente, sí, por qué sucede, de esa manera, esa es una buena pregunta, encontrar la respuesta, es más interesante, por qué, porque al conocer, la respuesta, está, en tus manos, el poder decidir, el poder elegir, las acciones, las actividades, y desde mi punto de vista, los pensamientos, y sentimientos, que conducen a eso, eso es, lo verdaderamente interesante, que lo puedas aplicar, que lo puedas experimentar, y no se necesita mucho, en realidad, ya lo hemos comentado, que se necesita, que necesita una semilla, te decía, simplemente, tomar, de los elementos, necesarios, tomar, tomar de la tierra, los nutrientes, tomar del agua, tomar del aire, tomar de la luz, tomar, de su propia esencia, de su propia, configuración, quizás, una planta, no tenga, la capacidad, o no la conocemos, en este momento, de observar, y estudiar, sus propios códigos, su propia, configuración, quizás, no está hecha para eso, pero tú sí, tú eres un ser diferente, tú eres un ser, inteligente, esa es tu configuración, eres un ser creado, para crear, esa es tu esencia, conocer los códigos, conocer la estructura, de esto que tú eres, es importante, muy importante, ¿por qué? porque sólo tienes una vida, en este momento, una vida asegurada, ¿por qué asegurada? porque no sabes, una vez que muera, si volverás a vivir o no, todo eso está discutiéndose, algunos creen que sí, otros creen que no, pero, lo seguro, lo realmente seguro, es que en este momento, estás vivo, parece, obvio, demasiado obvio, que te diga, que estás vivo, claro, dices tú, si no, no estuvieras escuchando, sí, pero, realmente, si estás vivo, ¿por qué, no vives, como tú quieres? si realmente, estás vivo, ¿por qué no vives, como tú deseas, como tú anhelas, como tú sueñas? ah, bueno, es que es otra cosa, no, no es otra cosa, estamos hablando, de lo mismo, si estás vivo, lo importante, sería, que con esta oportunidad, que tienes, esa, de estar vivo, le dediques un tiempo, no mucho, te dije, cinco, diez minutos, al día, le dediques un tiempo, a observar, por qué vives, como vives, por qué no tienes, lo que deseas, algunos dicen, bueno, es que todo está bien caro, es que no me alcanza, con lo que gano, es que el trabajo, es que el patrón, es que el gobierno, sí, es cierto, pero, si tú observas, con atención, si tú conoces, las leyes, de la creación, puedes crear, otras condiciones, puedes crear, otras circunstancias, no me digas, que una planta, tiene mejores, estructuras, cerebrales, y mentales, que tú, no me digas eso, no me digas, que un animal, un pez, un ave, un venado, un pájaro, el que tú quieras, tiene mejores condiciones, mentales, que tú, no puede ser, lo que tú tienes, es una gran riqueza, es una gran capacidad, que no la uses, es distinto, pero si tú, empiezas a observar, y a darte cuenta, de que todo lo que existe, se mueve, y todo movimiento, si es universal, obedece a principios, y leyes universales, ese movimiento, trasciende, crece, se expande, también los otros, la prueba es, que cada vez, hay, pues más crimen, más violencia, más desequilibrio, más frustraciones, más delito, más inseguridad, más adicciones, más todo, claro, porque hay más, de todo, en un sentido favorable, y desfavorable, por la misma razón, por esta ley, la segunda, la expansión, todo, se está expandiendo, cuando tú, te des cuenta de esto, y te des cuenta, que la pequeña, la pequeñísima, la imperceptible, gran diferencia, es la orientación, que tú le des, a lo que piensas, y sientes, y haces, ahí, en ese momento, te decía, tu vida será distinta, tu familia también, las instituciones también, la sociedad también, la cultura también, la civilización actual, también, en síntesis, la humanidad, también, también, será distinta.